Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a estar haciendo una pequeña reseña de esta máscara de pestañas de la marca Lancome que se llama Le Witt Hypnose. Creo que ese es el nombre. Ya saben que le pone nombres súper difíciles, impronunciables, pero bueno, se supone que la marca Lancome, o no sé si pronuncie tan bien, es una marca francesa. Entonces ya ven que sus nombres van muy de acuerdo a la marca. Entonces voy a estar abriéndola, viendo todos los detalles de ella, haciendo la prueba y a ver si me gusta o no. Les diré todo acerca del producto. Si te interesa verlo, quédate viendo. Y vamos a empezar primero que nada a describir toda la parte del empaque, que es algo que se me hace súper lindo de Lancome. Pienso como que le echan bastante ganas a todo este tipo de... pues es mercadotecnia porque básicamente tú lo ves y así como que te roba la mirada. Yo ya había probado otras máscaras de pestañas de Lancome, que ciertamente todas las que son pruebas de... que no son a prueba de agua me van a bajar la pestaña. Eso yo ya lo sé, pero es que no es la máscara. Es mi tipo de pestaña que está súper así, ya saben, lacia. Y este... pero yo ya hice una reseña de otro. Es de otra máscara y aquí les voy a estar dejando el link por aquí. Es la máscara esta, ¿cómo se llama? Idol, que se hizo súper famosísima porque súper guau. Y pues sí, la verdad es muy buena. Me he acostumbrado últimamente a ya no estar usando el tipo de máscara de pestaña a prueba de agua. Había de esta en prueba de agua, no encontré. Creo que sí está la versión a prueba de agua, pero yo me fui por la versión normal. El color es el number one. Vamos a empezar por el empaque. Vean qué hermosura de estuche trae. Este es un estuche que jamás había visto en un... en un... en una máscara. No sé, para mí es algo nuevo. Se me hace muy bonito. Generalmente viene ese plástico opaco. Ese es el plástico brilloso más lindo que he visto. Hasta como display ahí en su tocador se miraría súper nice. No vi un tamaño travel size o de viajero. Generalmente las otras máscaras sí lo traen. Yo no sé si este haya. No encontré en la tienda. Tiene un costo de $33 dólares más impuestos. Ese es el tamaño normal que son aproximadamente 8 mililitros o .27 onzas de fluido. Entonces vamos a ver qué tal es la brocha. La brocha es un cepillito normal sintético como siempre. Y tiene esa pequeña curvatura que hace probablemente que te dé ese volumen a las pestañas. Porque para eso es este tipo de máscara. Es una... es una máscara de pestaña de volumen. Ahora sí, vamos a la prueba que es lo que todos queremos ver, yo me imagino. Bueno, ya le hice aquí un poquito de zoom y quedé muy chaparrita a la cámara. Pero a ver así si me pueden ver. Y traje mi espejo para ayudarme porque pues no puedo ver. Voy a empezar como siempre rizándome las pestañas. Muy bien. Ignoren mi cabello freeze que no traigo ningún antifreeze ni nada. Entonces se me ve demasiado así. No tiene ningún olor, no percibo olor absoluto. Ahora sí la prueba de oro. Primera pasada. Me encanta porque la puedes agarrar súper bien. Es así como que súper suave para aplicártela. Ahí está la primera pasada. Vean, este es el ojo en donde no tengo absolutamente nada. Creo que sí se ve una diferencia. Vamos a esperar si me baja las pestañas. Vean, de lejos creo que ya se ve una pequeña diferencia. Eso sí, si no tienes pestañas no esperes milagros, ¿ok? Ahí baja la segunda pasada. Voy a poner un poquito en la parte de abajo. Volvió a quitarme las lagañas. Vean, esa es la segunda pasada. Ignoren que ya se me están bajando. ¿Qué tal? Me voy a pintar el otro ojo y ahorita regreso. Ahí están las dos pestañas. O más bien los dos ojos. Ay, que dos pestañas y es verdad lo que tengo. Pero bueno, este, ya ahí quedó. Creo que sí hubo un cambio de como me vieron al principio. Que parece que me acaba de levantar, que no es así. Te puedo decir entre esta y la anterior, la Idol. Creo que me gusta mucho más la otra por la forma en la que se aplica. Y pues nada más. Es todo lo que tengo que compartirles el día de hoy. Si les gustó, ya saben, la pueden conseguir en Ulta por $33 dólares. Que aunque no es muy barata, ustedes ya sabrán dependiendo de su bolsillo. Si les conviene o no. Igual hay gente que le gusta comprar más caras, caras. Y a lo mejor una base un poco más económica. O viceversa. Eso es lo mágico de esto de los cosméticos que hay para todos tipos de sabores, colores, elecciones, etc. Si les gustó este video, no se les olvide de darle un like. Síganme en mi Instagram. Y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima. Bye.